Ah, soy el Richie, baby Damn, for real ¿Qué voy a hacer? Si despierto y no está a mi lado Dime qué voy a hacer Dime qué voy a hacer Si despierto y no está a mi lado Dime qué voy a hacer He cometido muchos errores en el pasado Dime qué voy a hacer Me he dado cuenta demasiado tarde De que tal vez yo soy un tarado Único que quiero es que tu amor sea real Nunca sea forzado Sé que para los míos puedo ser demasiado forzado Ya que por ti Yo siempre estoy dispuesto a cambiar Y es que por ti Yo he dejado de lado mi plan De vivir de esto, de poder comer mañana De tener todo lo que quiero Yo solamente quiero dinero Pa' gastarlo contigo Darte el mundo entero Y es que no me entero De lo que estoy haciendo mal Mi corazón se acelera Y no puede respirar Siento que mañana Tal vez yo no voy a estar Te juro por la noche Lo único que pienso es morir Es que no puedo conciliar el sueño No puedo dormir Te juro baby Que así no puedo seguir Siento que este mundo Nunca estuvo hecho pa' mí Es que yo vivo con pasión No sé si lo que tengo es depresión Lo mío no es amor Es obsesión Lo único que quiero es saber si yo Algún día podré ser amado Correspondido Pero no quiero ser ilusionado Ni lastimado Muchas noches solo he llorado Y en la droga recudiada Me he refugiado Cuidar mi mente cada vez Está haciendo más difícil Tengo 22 Estoy pasando por la media crisis Preguntándome si todo lo que hago Es suficiente Y por culpa del amor Me convertí en un demente Yo no puedo seguir así Te juro yo no sé Qué está pasándome Lo único que quiero es huir De esta realidad que vive Torturándome